La verdad es que nunca me imaginé Que pudieran revivir un personaje de esa magnitud Y ahora yo creo que los papeles han cambiado Y ahora el antagonista tiene que ser él Ahora el protagonista soy yo Y el antagonista tiene que llegar a ser él Él tiene que llegar a ser un lugar dentro de la tranquilidad Estoy confiado en mi talento Estoy preparado para poder ser Rey de Reyes Él no va a venir a cambiar nada, nada de mi carrera Al contrario, él va a servir como un escalón más Me gusta ser objetivo, me gusta ser sincero No te voy a negar su talento luchístico Todos saben quién es Es un muy buen luchador Pero yo creo que cometí un error En contar a este nuevo personaje Porque automáticamente se está convirtiendo en mi rival A vencer de por vida Tú sabes la historia de los octagones y los pentagones Ahora nosotros la estamos recreando Pero la estamos recreando de una forma diferente Como te lo digo, él ahora es el que tiene que llegar a ganarse un lugar a la tranquilidad El pentagonista está abierto a grandes retos Primero como comentas ir por el Rey de Reyes Y después acostar las cuentas con este nuevo rival que te está saliendo Sí, sé que llevo una prueba muy difícil en el Rey de Reyes Son tres leyendas de la lucha mexicana Son tres grandes nombres de triple A Pero no me importa Yo siempre lo he dicho Y no me voy a cansar de decirlo Arriba del cuadrilátero yo no respeto a ni de ni madre Entonces imagínate qué les espera a ellos Yo voy a salir a luchar por todo Voy a salir con todo Y buscar a como dé lugar Ser Rey de Reyes Porque como les dije El 2016 es el año de Pentagon Yoyo Muchas gracias A ti Muchas gracias